Así como Stalin, ni Lenin tampoco, ni Hugo Chávez. Estos señores no fueron comunistas ni socialistas. Estos señores simplemente lo único que fueron, fueron personas agresivas, personas dominantes, personas que esclavizan a sus pueblos, personas que realmente amasan fortunas por el dinero, por sustraer el dinero del patrimonio nacional, y realmente, bueno, eso no se le puede llamar comunista, realmente, ¿no? Porque según los comunistas que yo he entrevistado, bueno, son personas que son humildes, personas trabajadoras, personas obreras, y realmente, bueno, eso es lo que dice, realmente eso de socialismo y comunismo, el socialismo se le puso cuando cayó el comunismo en la Unión Soviética, realmente para disfrazar. Y después ahora, bueno, quieren también cogerse el color verde, que es de la naturaleza, porque también el socialismo en Europa está totalmente fracasado, como ustedes saben. España, Portugal, Grecia, Italia, Francia en este presente, fracasada totalmente porque, bueno, porque lo que han creado ha sido desempleo, desactivar la economía, crear inseguridad, y para eso utilizaron la comunidad europea, porque quitan las fronteras y con eso ponen inseguridad, porque realmente la inseguridad crea desconfianza en los gobiernos. Yo les voy a mostrar un hombre que sí se puede decir que es comunista, que vive en la calle. Esto, ¿no aprenden? Eso, ahí lo tienen. Esta persona duerme en la calle todo el año, haga frío, haga calor, venga nieve, llueva, lo que sea. Eso es realmente la verdad. Esta persona, esta persona, bueno, duerme en la calle, como ya le dije, haga frío, calor, nieve, lo que sea, pues. Ese sí está, es un comunista y un socialista, porque realmente este hombre, realmente, bueno, no se puede decir que es rico, no se puede decir que es pobre, es un miserable el que duerme en la calle.